Buenas las tengan amigos de los expulsados, estamos en el chismecito papá de los expulsados y de OneFootball. ¿Qué pasó con el arbitraje de la CONCACAF? Ahí está, Ochoa carga contra el arbitraje. Por Dios, yo no entiendo por qué los seleccionados mexicanos siguen diciendo del arbitraje, siguen quejándose. La federación se queja, pero bien que recibe millones por acá. En fin, ya conocen el arbitraje de la zona, es malísimo, siempre lo ha sido por años. Y no se han preocupado por hacer algo para mejorar a los jueces que pitan un partido de fútbol. Y es que Guillermo Ochoa por allá robó a un personaje de la CONCACAF, a un señor que es el vicepresidente, Víctor Montagliani, con respecto a la lesión del Chucky Lozano. En fin, yo no entiendo esta parte de que los jugadores empiecen a hacer su show, empiecen a decir que es que el arbitraje, los medios de comunicación igual que es que el arbitraje, chalala, chalala, es lo mismo siempre en la confederación, es lo mismo de siempre en la zona. Yo no sé de qué se quejan. Yo creo que quieren a lo mejor desviar, no sé, las miradas por el grito supuestamente homofóbico, no lo sé. Pero bueno, este es pan de cada día en la CONCACAF, se quejan los jugadores, se queja también John de Luisa, se queja todo mundo y nadie hace nada. Pero bueno, todo lo que quieras saber sobre la Copa de Oro y todas las ligas del mundo habidas y por haber, las mejores, obviamente, están en OneFootball. Llega aquí abajo, dale click en el link y descárgalo porque es totalmente gratis, porque a la gorra no hay quien le corra. Saludos y besos en el Tornado de Nutella para Yona, Jaime Sánchez hasta San Quintín, Baja California, David Yafet hasta Aguascalientes, Mateo Cruz a todo el municipio de Sabanilla, Chiapas y a la familia Cruz, abrazo con carpa de circo, JBR Cortés hasta León, Guanajuato, Silvia Mendoza hasta donde quiera que esté, Carlos Alberto hasta Guadalajara y a Mario Alberto hasta Chiapas. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, cuidado, los farsantes de las redes y la TV andan sueltos y quieren su mundial, pero parece que les darán puro tolete catarí. Poco a poco se estén rompiendo paradigmas. Antes la televisión decía qué hacer y qué no hacer al televidente desde el otro lado de la pantalla. Cuando ellos dictaban las formas, los contenidos y los raciocinios. Cuando solamente había una opinión, pero no una réplica. Cuando la afición tenía que tragarse una pantomima, una historia ficticia dentro del fútbol mexicano. Hoy las cosas ya no son así, son completamente diferentes y el sistema televisivo lo sabe. Le ha quedado claro y no le queda más que dejar el tiempo pasar y apostarle a la reprensión mediática. Una campaña que viene bombardeada desde los sillones de la TV representada con amenazas. Le apuestan a culpar a una afición que está disque saboteando a su selección para que se quede sin mundial. Ocupan a la preferencia sexual como matiz de un grito con diferentes significados en México y que les está cortando el negocio en cada partido en la Unión Americana donde hacen siempre su agosto. Poco a poco la selección mexicana se cae a pedazos, pero no son los jugadores sino quienes la manejan. Prepárate porque lo que presentaremos en este video no lo verás en ningún otro canal en YouTube. Es más, es posible que algunos súbditos de la élite tomen represalias. Así que presta mucha atención, es por eso que hoy te presento Se les acaba el negocio, el posible final de la selección mexicana. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Es en serio, el karma sí existe y está durísimo. Como lo mencioné en el intro de este video, lo que verás a continuación es la realidad de lo que acontece en el núcleo de los dueños de la pelota. Hoy, más que nunca están temblando, están tratando que por todos los medios se invente algo que haga que la afición ya no grite en los estadios y por ende, que el camino hacia el Mundial de Qatar sea un camino sin apuros y pérdidas para su selección mexicana. Digo su selección porque realmente es eso. La selección de México solo es un puñado de futbolistas, muchos de ellos creados, promovidos y recomendados por la TV, quienes los apadrinan o los ayudaron a llegar a Europa para fomentar el círculo vicioso del negocio. No son todos, pero sí muchos. La selección mexicana es una maquinaria impresionante de venta en todos los sentidos, desde que a finales de los noventas se dieron cuenta que México vende mucho en Estados Unidos. Ese equipo dejó de ser por completo de México como tal, pues la gran parte de sus partidos, que no sean eliminatorias mundialistas, la gran mayoría se celebran en la Unión Americana. ¿Por qué? Muy sencillo. Allá está la feria. Allá hay más patrocinadores. Y más tiempo on demand. No es nuevo, ni hemos encontrado el hilo negro, pero los dueños de la selección llevan más de 25 años lucrando con la pasión de los paisas allá del otro lado. Pues es de las pocas elecciones en el mundo que es seguida en dos países de manera concurrida, siendo el vecino país del norte quien acoge a este equipo como si fuera su patria, como tal, aunque no sea cierto. Ahí es donde radica el éxito total que aún sigue vigente y del por cual siempre se apuesta a tener partidos muy intrascendentes en aquel país y que no deja ningún rédito futbolístico. Por lógica, tener un juego en Estados Unidos deja tres veces más la ganancia que hacer un partiducho en México. Todo esto debido a que se juega con un solo factor que es el detonante de todo lo demás, el dichoso patriotismo y nada más. Cuando un mexicano emigra a otras tierras, en este caso Estados Unidos, crea un sentido de pertenencia. O sea, que dondequiera que vaya lejos de su tierra natal, buscará algo que huela a México para sentirse como en casa. Cualquier cosa que sepa a México lo van a consumir por el hecho de que les recuerda a su patria. Bajo esa misma fórmula, los dueños del balón han encontrado una receta de cocina que les deja muchos dividendos cada año. El experimento empezó a finales de los noventas, cuando la selección mexicana disputaba la Copa de Oro en aquellos lares. Se dieron cuenta que el paisa mexicano hacía todo lo posible por ir a ver jugar a los seleccionados. En varias ocasiones, se referían a ellos como un pedacito de México que llegaba a sus hogares y que los hacía sentir más mexicanos. Como si un puñado de sujetos tras el balón generara más patriotismo que el sentimiento que tenemos arraigado desde que nacemos. En fin, esa es la pasión y se respeta. En Copa de Oro, con estadios atiborrados por la euforia de los mexicanos, con más poder adquisitivo, se empezó a echar la maquinaria de llevar al tri a todos los lugares donde hubiera una gran concentración de ellos, como Texas, Nueva York o California. Tres lugares de Estados Unidos donde se concentra el 95% de con nacionales y que al paso de los años han ido creciendo exponencialmente. Pero no fue hasta el 2002 cuando la Federación Mexicana de Fútbol se asoció con la empresa Soccer United Marketing. Y hasta 2017, la selección había firmado con esta empresa 97 partidos. Hoy, la cifra ha ascendido a 117 juegos sin importar el año perdido por COVID y sin tomar en cuenta la Copa Oro que se está llevando a cabo en estos momentos. Si dividimos 117 partidos entre 19 años, los cuales se han tenido de contrato con esta empresa de marketing, arroja un promedio de 6 partidos por año de manera obligada por la cuestión del negocio. Son 117 partidos que han servido de poco o nada, pues México, de 2002 a 2018, ha disputado 5 copas mundiales y en ninguna ha ido más allá del famoso quinto partido y tampoco ha conseguido algo extraordinario por lo que tomar partidos de nula relevancia futbolística solo es paja. Aún así, el mexicano siempre acude a los superestadios en Estados Unidos para apoyar, gane o pierda y reavivar ese sentido de pertenencia que tiene hacia una selección mexicana de privados. Ahora que entendemos con números la cantidad de juegos que la selección agenda por año y que sabemos que el sistema que siguen los dueños del balón lleva a la ruta del dinero fácil, viene ahora el cómo juegan con la afición y cómo la endulzan el oído con poco o nada. Poco menos de 20 años le costó a la federación amasar un negocio ampliamente redondo con base a los sentimientos del público y de su patriotismo que a su vez tiene mucho sentido para quienes lucran con esto. Previo al Mundial de Rusia 2018, México había agendado en 2017 algunos juegos amistosos y a su vez era un año importante pues estaban en juego las eliminatorias rumbo al Mundial y en aquellas épocas en materia técnica y táctica la selección no andaba muy bien que digamos. ¿Cómo una selección con supuestamente jugadores de calidad donde el 80% de ellos militan en Europa puede tener complicaciones en una de las áreas más fáciles del mundo para acceder a un Mundial? Muy sencillo, el conformismo y las malas agendas contra equipos de poca monta que solo sirven para ganar mucho dinero y perder en lo futbolístico. Para ponernos más chulos con los números hagamos una comparativa de cuánto se embolsa el tri cuando juega en México y en Estados Unidos. Para el 11 de junio del 2017 México se disputaba la quinta ronda de las eliminatorias mundialistas contra Estados Unidos. El boleto sin reventa más caro en el Azteca rondaba los 2.100 pesos. En reventa hasta llegaron a costar 7.000 a 12.000 pesos mientras que el boleto más caro para ver la semifinal de la Copa Oro de ese año rondaba los 265 dólares que en aquel entonces constaban de 4.770 pesos en Estados Unidos y en reventa llegaron a costar alrededor de 30.000 pesos más del doble contra Jamaica. Aunque eso sí, eran diferentes instancias las que se disputaban pero aún así el poder adquisitivo de los mexicanos en Estados Unidos les da para pagar eso y más a pesar de los fiascos. Ante esa evidencia, por años el aficionado mexicano que vive en el otro lado ha mantenido a la selección, a los medios, a los comentócratas a las televisoras de manera literal. Pues no es lo mismo pagar publicidad en hora estelar en México que en los Estados Unidos y en ciudades donde hay un grueso de mexas. Hasta el 2017, en Estados Unidos según un estudio de Pew Research Center de 56.7 millones de hispanos 36.8 millones son mexicanos. La selección va dirigida a ese sector de la población que vendría siendo una cuarta parte de la población mexicana en nuestro país. Esa es la magnitud del impacto del negocio y del universo que hay del otro lado para hacer ganancias monstruosas a costa de la pasión de la gente. Pero bueno, hacer ese negocio no es malo. Cada empresa busca su supervivencia. El problema es la doble moral que manejan y sobre todo las falsas ilusiones que generan. El experimento que empezó a finales de los noventas ha dado muy buenos frutos pues el tiempo también ha jugado muy bien con los mexicanos en Estados Unidos pues en 2015, según Nielsen y Bope el poder adquisitivo de este gremio alcanzaba los 1.5 billones de dólares anuales pero en el 2021 se estima que ronda los 2 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrán más ingresos para poder gastar en sus pasiones como el fútbol. De hecho, el soccer en Estados Unidos ha crecido un 47% con respecto al 2010 o sea, luego de 11 años. Y si nos vamos a los números el grueso de los partidos intrascendentes de la selección mexicana empezaron a ser más constantes a partir del 2009 precisamente un año después del fiasco de Carson rumbo al Prolímpico de Beijing. Desgraciadamente esa pasión del mexicano en Estados Unidos ha cegado a muchos paisanos en aquellos lares pues compran absolutamente todo lo que huela a la selección e incluso están sumamente dispuestos en su mayoría a seguirla a todos lados aunque los resultados que obtengan sean los mismos de siempre. Todos estos datos antes mencionados la gente de pantalón largo las tiene muy bien estudiadas conocen su target saben cómo llegarles y qué venderles pues los tiempos en hora estelar en Estados Unidos son muy valiosos y extremadamente costosos. Ahí es donde viene el bombardeo la TV siempre pondrá a su juguete a jugar pero eso es lo de menos la pregunta es ¿qué les vamos a vender? Es ahí donde el circo se cae a pedazos conforme avanza el tiempo pues pareciera que el supuesto grito homofóbico será un verdadero lastre para los que lucran con la selección. La selección mexicana junto a la empresa de marketing se mete 9 millones de dólares cada que juegan un partido intrascendente en la Unión Americana además de que si hay Copa Oro las ganancias se inflan mucho más. De esos 9 millones dos de ellos son netos y libres de impuestos corresponden directamente a las arcas del tri solo por juego una cantidad millonaria para hora y media de partido contra selecciones de muy bajo rendimiento que nada benefician al desarrollo del talento. Apenas hace algunas semanas la selección mexicana había renovado los contratos de televisión por la cifra de 200 millones de dólares los cuales abarcan de 2022 a 2026 con Televisa quien es la dueña de este equipo pues este es el punto importante ¿se imaginan que un grito popular destroce por completo el negocio de las televisoras al lograr que la selección no vaya al mundial? ¿se imaginan cuánto perdería Televisa si el grito se sigue dando en las tribunas así como el primer juego en la Copa de Oro ante Trinidad y Tobago? Pareciera que para algunos el verdadero patriotismo es ese tumbar el negocio de los poderosos este punto es el que no quiere la TV que veas de hecho le dolerá a las decenas de paleros de estos entes corporativos imagina por un segundo que México no vaya al mundial gracias al grito en las tribunas si la TV ya lo maneja como si no vamos al mundial será su culpa los inadaptados y groseros desean el fracaso o como algunos pseudocomentócratas que ven atentadas sus vacaciones al mundial como en otros videos lo he mostrado dichos con sus propias palabras también hay quienes insultan y dicen que ellos pagan los viajes al mundial de su dinero pero se molestan por el grito entonces si pagan con su dinero los viajes al mundial ¿por qué se molestan? la TV ya mandó a su ejército de peones de empleados a tirar una explosiva verborrea haciendo alusión a la moral llamando a esa palabra que no tuvieron cuando inició el grito mismo que ellos promovieron al inicio de todo esto incluso hasta se carcajeaban por ejemplo la imagen que ves en pantalla corresponde a un comentario que hizo el avejentado y ya casi en el ocaso youtuber wherever tu yoyo quien en 2014 le era divertido el grito y hasta lo promovía y no solo él sino todo ese grupúsculo de los medios masivos en México incluso hasta se mofaban de los rivales en cadena nacional hoy a casi siete años de aquel mundial la misma televisión llega con la moral en las manos con la virgen de guadalupe en la espalda diciendo que es una vergüenza la afición por gritar en las tribunas por levantar la voz no invocando la sexualidad de otros lo cual nada tiene que ver con el grito y el contexto sino manifestando su inconformidad por los malos manejos en el fútbol mexicano incluso parece hasta chusco que personajes que supuestamente son antisistema defiendan los intereses de los que supuestamente critican como Carlos Albert eso nos hace pensar claramente que solo son personajes y que ellos también se ven beneficiados si el tri accede al mundial ahora quieren ser los jueces de algo que ellos mismos provocaron y difundieron hace años haciéndose las víctimas y culpando a los aficionados de que el mundial de Qatar está tambaleante el negocio de la televisión se caería a pedazos y ahora los perros guardianes de los micrófonos los empleados los peones y asalariados son los que disfrutan de los placeres de los viajes al mundial todo pagado y de los patrocinios jugosos a todos ellos les dieron la tarea de hacer algo tras las cámaras para que el grito se erradique si México no va al mundial no es un fracaso es un castigo porque durante muchos años siempre ha habido mensajes de ida pero no de vuelta siempre la palabra de los comentaristas fue una ley y la tarea del aficionado solo constaba en apoyar consumir gastar ser sumisos y ya los comentócratas solo tienen como tarea estimular las audiencias para que estas no tengan criterio propio ni cuestionen lo malo o lo bueno que se hace dentro y fuera de la cancha para ellos la afición solo sirve para crear fama a los que están tras el micrófono y nada más ahora con este grito se ha empoderado a los aficionados quienes han ejecutado esa palabra de cuatro letras hacia quienes roban saquean lucran con las pasiones y que han destrozado las ilusiones de muchos durante años esa palabra no necesariamente significa un insulto a las orientaciones sexuales quien intente decodificarlo así en estos momentos es un total ignorante hoy ese grito es la respuesta hacia la gente de pantalón largo que acaba con los sueños de los aficionados la TV está tambaleándose porque ya no sabe qué hacer pocos toman en cuenta a los súbditos de la TV y poco a poco se les acaba la influencia igual de los famosos canales de YouTube pro sistema quienes adulan a la federación no cuestionan no señalan solo están ahí para ver si reciben alguna dádiva algún boletito regalito por parte de los de arriba para que los puedan promocionar a la TV o a un torneo internacional los que buscan fama en redes sociales haciendo karaoke de la televisión para ganar seguidores ellos se manejan de la misma forma y en sus contenidos dirán que ya no griten que por favor no hagan el ridículo exactamente lo mismo que dicen los que ya ven apestado su negocio por eso hay que ser muy observadores de lo que se consume en redes sociales pues hay muy pocos quienes hacen contenido valioso con respecto al fútbol mexicano y a estos temas en cuestión hoy por suerte el aficionado ya tiene decisiones propias además de criterio y eso es bueno el despertar de las conciencias ha sido el principal temor de las televisoras para ellas eso es el más grande peligro que atentará contra sus intereses si nos vamos al plano futbolístico los partidos intrascendentes y las copas baratas como la copa de oro traen consecuencias abismales esta vez todo lo está saliendo mal a la selección de Televisa su mejor hombre Irving Lozano se perderá esa copa debido a una lesión muy fuerte en el cuello y en el rostro luego de haber sido empujado con cierta hazaña por un defensa trinitario la recuperación será de 4 a 6 semanas este solo es un ejemplo de que este tipo de torneos pueden generar millones sí pero quizá el saldo de las pérdidas sea similar o mucho mayor esto no es la primera vez que sucede tener jugadores claves lesionados o futbolistas en pleno momento fracturados recordemos la vez que el chapito monte se fracturó la tibia y el peroné en el famoso partido de despedida de la selección en Houston ante Ecuador previo a la copa del mundo de Brasil 2014 juegos innecesarios contra selecciones innecesarias aunque en una entrevista John DeLuisa dijo que los partidos amistosos estaban muy mal apreciados pues supuestamente el hecho de que se agenden cotejos contra selecciones de medio pelo ayuda a que el técnico del tri pueda ver jugadores y ampliar su ratio de hecho ha defendido a la empresa estadounidense de marketing que le trae rivales fuertes como Argentina Uruguay Chile Colombia supuestamente de renombre pero realmente las cosas no son así como lo plantea el delfín de Azcárraga tan solo haremos el estudio de 2017 hacia adelante ya que si nos vamos hacia atrás encontraremos partidos contra Gambia o el Congo y para darle más chance a los comentócratas y dueños del balón analizaremos los últimos tres años y pico en 2017 se jugaron cinco partidos amistosos en Estados Unidos ante la selección de Islandia Croacia Irlanda Ghana y Paraguay de este año se puede decir que solo un rival fue el mejor de todos Croacia quien ganó el amistoso por dos goles contra uno y trajo a sus mejores jugadores de ahí Paraguay sería el segundo mejor rival quien trajo algunos titulares y mucha banca Islandia Ghana e Irlanda fueron selecciones de muy poca monta que solo fueron de pretemporada a Estados Unidos sin mostrar jugadores importantes en 2018 se jugaron seis partidos y se repitieron algunos rivales como Croacia quien volvió a ganar el amistoso esta vez 1-0 pero surgió un duelo contra Uruguay con su cuadro titular el marcador fue escandaloso para los charrúas que ganaron cuatro goles contra uno de ahí los rivales de segunda mano con cierto nivel y algunas ausencias fueron Estados Unidos y Gales los juegos ante Islandia Bosnia no dejaron nada bueno para 2019 México jugó seis cotejos la mayoría contra sudamericanos en los que destacó solo el juego ante Argentina en San Antonio juego donde se destapó lo del brunch de Nueva York y el escándalo del Chicharito México perdió 4-0 contra la Argentina luego le siguieron los partidos ante Chile Paraguay Ecuador y Estados Unidos todas esas selecciones no trajeron cuadro completo sobre Venezuela no hubo mucho solo fue un juego innecesario para este 2021 solo se han jugado tres partidos ninguno de ellos contra selecciones importantes de hecho han sido juegos de relleno Antislandia nuevamente Honduras y Nigeria partidos solo para juntar dinero si nos damos cuenta son muy pocas veces las que se organizan juegos contra selecciones fuertes e importantes en cuatro años solo destacan Croacia Uruguay y Argentina y esto refuta lo que John trata de vender si bien se han pactado algunos juegos que valgan la pena estos han sido muy pocos y se han traído selecciones ciertamente competitivas en su mayoría estas han jugado con suplentes aún así la selección mexicana sigue siendo una empresa muy rentable pero que ahora está muy maltrecha por los incidentes del grito pareciera que no saben qué hacer los dueños de la pelota aunque quizá pronto hagan una campaña fuerte acompañados de las autoridades en Estados Unidos el problema es que tendrán que invertir más dinero de lo pensado incluso ahora sus rivales en la copa de oro reclaman triunfos administrativos gracias al grito como lo hizo curiosamente el técnico de Trinidad y Tobago pareciera que el karma le está llegando a los dueños de la pelota a los dueños del tri que después de todos los negocios jugosos y las cantidades millonarias ganadas durante años se les están acabando ven atentado su patrimonio y ahora es el aficionado quien tendrá la última palabra si darle un castigo muy merecido a quienes controlan la pelota en México o seguir postrados ante los magnates y las televisoras de seguir consumiendo un producto sumamente malo e inflado por los comentócratas de seguir solapando a los malos manejos de la federación y seguir haciendo ricos a quienes lucran con los sentimientos de la afición y haciéndole caso a quienes manipulan la información promocionan e inflan jugadores sin calidad si la afición sigue dando esos golpes los de arriba jamás olvidarán que el fútbol también es de la gente pero dime no te da miedo que la selección no vaya al mundial y sea castigada por la FIFA gracias al grito mal llamado homofóbico crees que los medios puedan cambiar una decisión tomada por un gran sector de la afición merece el tri ir al mundial déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.